Último bloque de signos Sagitario Capricornio Acuari Piscis. ¿Quieres atenderte una lectura privada con esta servidora amatista? Bueno, hoy día domingo también atiendo de 9 de la mañana a 4 de la tarde. 9 de la mañana a 4 de la tarde porque en la tardecita ya es hora de cine. A partir de las 5 ya toda la familia nos vamos a ver qué hay en la cartelera. No sé, por ahí vemos a ver qué nos gusta, qué no nos gusta, qué les parece, muchachos, la cancha. Lo principal, no podemos ver cine si no hay canchita. Eso es lo principal. Así que, señores, salgan hoy día, disfruten del domingo. En vez de estar pensando, hacerle daño al vecino o a la vecina, tirarles basura, echarles grasa en la puerta, tirarles porquería o estar maldiciendo o estar pegándole a tus hijos o pegándole a tu mujer porque hay hombres muy abusivos. Si me estás viendo y eres mano larga, ya sabes cómo vas a terminar el año, ¿verdad? Sin manos, sin piernas y tiran una cama. No, palabra de honor, palabra de amatista, porque los manos largas deben terminar así. No me gustan los manos largas, los salvajes, los que maltratan y golpean animales. No le pidas a Dios nada. Hay algunos que matan, masacran animales y están en la iglesia sentados con su biblia en la mano. El peor psicópata que hay. Este que mató, hemos visto a estos psicópatas, el del martillo, que mató a una chica muy bonita, una profesional. Tú lo veías por fuera, un hombre normal, un joven normal, por dentro, quemado totalmente. Pero te digo, a veces hay que tener cuidado cuando salgas con un chico, tú jovencita que estás viéndote a la discoteca, estás saliendo con alguien, fíjense bien, porque el psicópata siempre es perfil bajo, calladito, y de un momento a otro saca la locura. Fíjate con quién andas, porque después están persiguiéndote. Alerta, alerta con tanto hombres como mujeres, no solamente los hombres, sino también las mujeres. Bien, tengo que decírselos porque hay gente que se olvida. Mamatita, quiero una pareja, estás con uno, con otro, con otro. Y digo, ¿qué clase de ser humano? Bueno, porque el amor no muere o no fluye tan rápido. Pero bueno, hay gente que le gusta estar así. Vamos rápidamente con los amigos de Sagitario. Sagitario, cuando sale el 6 de bastos, enseñar un domingo donde vas a estar empeñosa, empeñoso, con ganas de hacer mil cosas, con ganas de poder lograr avanzar. Es como que en cuestión de negocios, todo lo que tenga negocios, empresas, o de repente restaurantes, o cualquiera lo que tengas, esto es una buena carta porque señala también que viajes cortos, o que vas a tener que viajar de un momento a otro, o algún tipo de cambio que se viene en el camino. Pasando las 5 de la tarde, por favor, cuídate. Si vas a transportar dinero, hoy día deja la plata en su lugar, escóndela dentro de tu negocio, no la saques porque mira, violencia, enemigos y pareciera que están detrás tuyo. Si te puedo decir, estos desgraciados, esta gente que mata a estos sicarios, mucho cuidado con la maldad nativo de Sagitario. El día de hoy, sobre todo la gente de empresa. Vamos con los amigos de Capricornio. Sale el 4 de para celos, unos celos enormes. Aquí el sumo sacerdote. Ustedes saben que el sumo sacerdote representa al brujo cuando sale con cartas malas. Pues bien, pareciera que el Capricornio, lo tuyo no es normal. Pareciera que hay alguien, y es hombre, que quiere verte muy mal por rencilla, o por celos de trabajo, porque el 5 de oros marca para muchos Capricornio la buena estrella, la suerte y la bendición de Dios. Así que no le puedes pelear brujería con brujería. Siempre la oración, los baños, la limpieza dentro de casa, bloquearte. Ya les he enseñado en mi blog amatistaperu.com Tienes un montón de defensas, con limones, con cuarzo, con hierbas, con un montón de cosas. Así que a limpiarse Capricornio. Vamos con Acuario. Ayer has estado de un matrimonio, ¿verdad? Un compromiso, una reunión, porque acá me habla de reunión, compromiso muy importante. Pero ten cuidado, terminó mal, o ha habido un pleito, o te han hecho llorar, o te hicieron algo. O mira, acá sale la boda y lágrimas. O el miserable con el que te casaste ya te agarró a golpes. Porque hay algunos así, se casan y en vez de pasar una noche buena, la están masacrando a golpes, pero la mujer que aguanta eso. Aquí, dinero también, robo. Esto es robo, hoy día, domingo 25. Cuidado, porque te veo como que vas y con la tarjeta y te van a cuadrar. Cambia de agencia. No vayas con esas personas, porque parece que te están llevando al matadero. Pero, cuidado, miren a ustedes, penas en el lado amoroso y también en el dinero. Vamos con, ese es acuario, último signo, piscis, sota de copas. Estás mal, piscis, salud, algo pasa, dos devastos, peligro, enfermedad penosa o lágrimas. Y acá sale la pena de piscis. A ver, a ver, a ver, a qué pasa aquí. Pleitos en el hogar, alguna discusión. Esto es para los matrimonios también, que están más por el que dirán que por sentimientos. Cuidado, piscis, veo como que hay muchos problemas en tu entorno y es como que ya no aguantas. Hay momentos que no aguantas. Y mira quién rige tu matrimonio. Y mira qué están ahí. ¿Están amarrados o no están amarrados? A ti te han hecho algo para poderte amarrar a esa persona. No veo un amor limpio. O ten cuidado si es que están abatallando contra tu matrimonio para poderlos fregar y hacerlos separar. Alerta. Bien, ahora sí me despido como siempre recordándoles. Que este 29 voy a hacer un sorteo. Dos baños de florecimiento, un aceite con baño, una mini lectura de 15 minutos por el Face Amatista Videos. Por ahí vas a mandar todas las respuestas, las voy a mandar con audio. Así que ya lo sabes. 9-9-6-28-8-4-15. En mi WhatsApp me mandas, si gustas, te tienes que registrar en micasino.com con el código TRIBUNA en mayúsculas. Luego mandas tus datos, tu nombre completo y yo lo voy a tener registrado. Nada más. Si haces un primer depósito, tienes doble opción a la hora del sorteo. ¿Listo? Ahora sí los dejo. Cuídense. Chao.